¿Qué tal amigos de la república? Quiero contarles que la festividad Vigia de la Candelaria 2024, que retoma de luego de tres años, tiene un nuevo espacio en donde se desarrollará esta festividad y el nuevo escenario en donde estarán presentes danzas autóctonas y danzas de traje de luces es nada más y nada menos que este recinto deportivo que, digamos, estrena la Universidad Nacional del Altiplano de Puno. Este será el nuevo espacio en donde cerca de 80.000 danzarines, entre músicos y bailarines, estarán presentes aquí en la festividad Vigia de la Candelaria 2024. Ha sido una decisión de los presidentes de los conjuntos y también ha sido una determinación de la Federación Regional de Folclor y Cultura de Puno. Ha habido una, más temprano, ha habido una supervisión sobre las condiciones que alberga este recinto deportivo. Son 25.000 personas las que van a poder ingresar a este espacio los días más importantes de la festividad. Ya está todo listo, todo está para que se lleve a cabo la festividad Virgen de la Candelaria y este va a ser el espacio adecuado. Vamos a conversar rápidamente con el rector de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, el señor Paulino Machaca. Buenos días, mucho gusto. Estamos en directo por la Multiflataforma de la República. Bueno, este va a ser el escenario para que aproximadamente 80.000 danzarines entre músicos y bailarines estén danzando en olor a la Virgen de la Candelaria. Por favor, especifíquenos usted cuáles son las condiciones que van a tener los espectadores y danzarines en comparación al estadio Enrique Torres Belón, que siempre ha sido el escenario de esta presentación de cicletismo cultural que tenemos aquí en Puno. Mira, 2024, queremos decir para todo el mundo que Puno es el Perú. Por primera vez en la historia, Puno va a presentar la festividad Virgen de la Candelaria en el mejor escenario, que es el monumental Estadio de la Universidad Nacional del Altiplano. Una infraestructura moderna que tiene autorización para fútbol internacional y los partidos de Liga 1, no solo por la Federación Peruana de Fútbol, sino también por la FIFA y la Comebol. Ahora, Puno, siendo capital del folclore peruano y patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, la festividad Virgen de la Candelaria, la Universidad Nacional del Altiplano, por acuerdo al Consejo Universitario, ha autorizado el uso de este escenario para la festividad Virgen de la Candelaria 2024. Bueno, es un recinto que se inaugura con la festividad Virgen de la Candelaria, pero que ya ha tenido un primer uso con la presentación de danzas con motivo del aniversario de la Universidad Nacional del Altiplano. Pero, digamos, ¿cuáles son las condiciones, digamos, de uso que se va a dar a este recinto deportivo que se estrena, digamos, este año 2024 con la festividad Virgen de la Candelaria, sobre todo en la magnitud respecto a su uso? Sí, la Universidad Nacional del Altiplano no solo forma mejores profesionales para el desarrollo de Puno y el Perú, sino también la universidad apoya el deporte y en esta ocasión la universidad promueve la cultura viva, revalora nuestra danza, nuestra música. Por eso, en agosto del año 2023 hicimos el primer festival del folclore universitario con la participación de 35 escuelas profesionales y la juventud ha demostrado su mejor talento en el concurso. Y en este año 2024 oficialmente le hemos autorizado este escenario para la festividad Virgen de la Candelaria que tiene todas las condiciones necesarias. No solo es el mejor escenario en la región de Puno, sino la festividad Virgen de la Candelaria es una fiesta más grande del Perú. ¿Por qué se le denomina en esta oportunidad Puno si es el Perú? ¿Por qué? Mira, los acontecimientos que ha pasado y recordemos nuestra historia que Puno no solo es un departamento valeroso, una ciudad turística con su hermoso lago navegable más alto del mundo, el lago Titicaca, de donde salió la pareja Manco Capaj y Mama Ojo para fundar el imperio del Tahuantin Tuyo, sino que Puno es un pueblo heroico. No solo tenemos a los grandes luchadores como el general Pedro Vilcafaza Larcón, quien ha luchado junto a José Gabriel Condorcán, que Tupajamaru II, en contra de los españoles, sino que hoy los pueblos originarios, quechos y aimaras, también emprende una lucha justa por defender los derechos de los pueblos originarios, especialmente de la región de Puno. Señor Héctor, el Consejo de Autoridades Originarias se ha pronunciado el día lunes en exclusiva para la República, y han dicho que ningún representante del gobierno ni congresistas estén en las actividades oficiales por la fiesta de la Candelaria, porque todavía están en un año de duelo por todo lo que ha pasado. Hoy, en la mañana, la Federación Regional de Folclórico y Cultura de Puno ha hecho que también no van a ser invitados ninguna autoridad oficial, menos del gobierno. ¿Cuál es su lectura sobre este hecho? Y más aún, en un contexto que usted dice, bueno, se habilita el Estado de Puno porque Puno es el Perú. Mira, la Festiva Virgen de la Candelaria es una fiesta del pueblo y para el pueblo, los que participan como danzarines, folcloristas, músicos, son la gente del pueblo, ¿no? Quechos y aimaras que hacen la fiesta. En ese sentido, esta fiesta va a ser gigantesca, multitudinaria, y seguramente va a ser lo mejor de lo mejor porque los conjuntos, los presidentes, los alferados, todos están preparándose para hacer la mejor coreografía, para hacer los mejores pasos de desplazamiento. Y por eso es la única fiesta en el Perú que marca la diferencia. Pero usted me ha respondido. ¿Qué opina usted de que no las autoridades de la federación acuerden no invitar a nadie del gobierno por todo lo que sucede? Mira, nosotros somos una universidad pública y garantizamos la educación gratuita. Y en ese sentido, como una universidad pública, a pedido de los presidentes de los conjuntos, hemos cedido gratuitamente este escenario para la Universidad Virgen de la Candelaria. Ahora, los organizadores son la Federación Regional de Cultura y Cultura de Puno. Ellos son autónomos. Perfecto. Bien. Bueno, finalmente, señor rector, ¿para cuándo ya tendremos listo, ya habilitado el estadio para que ya sea el escenario, digamos, ad hoc, para lo que va a ser la Candelaria 2024? Mira, este escenario, ahorita sin algunos trabajos adicionales, va a estar listo para el 2 de febrero, para el concurso de danzas originarias y para la octava. Totalmente expedito este estadio y se está trabajando algunos trabajos adicionales para que este escenario sea lo mejor para la festividad Virgen de la Candelaria 2024. Bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hemos hablado con el rector de la Universidad Nacional de Altiplano, el profesor Polino Machacari, él da cuenta de que el Consejo Universitario ya, y en coordinación con la Federación, han habilitado este nuevo estadio, Enrique Torres Belón, que es una infraestructura muy amplia, significativa, y que va, en este lugar van a resonar el tañir de los bombos, las trompetas, las zampoñas, en melodías en las cuales van a danzar cerca de 80.000 danzarines entre músicos y bailarines en honor a la Virgen de la Candelaria 2024. Este escenario ha sido elegido ya por determinación de la Federación Regional Folclor y Cultura de Puno, entidad que organiza la festividad religiosa, cultura más importante del sur del país. Un evento que se va a cobrar vida este 2024, después de tres años, los dos primeros años fueron suspendidos por la pandemia, y el año pasado no se llevó a cabo esta festividad por las muertes que se han registrado en Juliaca, por el asesinato en manos de las Fuerzas Armadas de 18 personas en Juliaca, por el asesinato del comunero Aymara en Hilares, y por supuesto también por los ronderos en Caravalla. Bien amigos, Luis Bobín Fernández informó para todas las multiplataformas de la República, desde la ciudad de Puno.